Alcides Mariano Gramigna es su nombre real, pero su nombre artístico es Gram y con ese nombre artístico emprende una carrera muy provechosa en el mundo de la música. Un gusto saludarte, Alcides, ¿cómo estás? Todo bien, Emilio, gracias por recibirme. Tal cual, como lo decís, Gram es la abreviación de mi apellido que le da un poquito el toque de fantasía al personaje. Quería preguntarte qué buscas transmitir con la escena, el tema que acabas de lanzar. Bueno, la escena es una canción que busco transmitir un poquito, que la gente se tome un tiempito de reflexión para ver lo que hace en su día a día, en su pasado y que tenga la posibilidad de cambiar. La escena proviene quizás de un guión y es como que el guión puede ir cambiando. Sobre la marcha se puede retocar y yo creo que en la vida se puede retocar también el guión de cada uno. Esa es un poquito la escena, es la búsqueda de eso, de la reflexión. ¿Nunca fuerzas una canción y buscas que todo se dé naturalmente, Alcides? Sí, sí, sí. Cuando en un proceso de composición, si la inspiración no se da consecuentemente o como te lo podría decir, como que lo siento, prefiero dejar la obra ahí y que espere su tiempo, porque si no es como que no me parece genuino lo que te voy a poder transmitir y que vos de ahí puedas sacar la emoción que te genere a vos. Eso es lo que me suele pasar. ¿Cuáles son los objetivos de Gram? Y Gram, desde que arranqué hace más o menos unos cinco años, es ir con la bandera un poco del pop, ¿no? De volver a poner en la escena de la música el pop, que es un género que creo que perdió un poquito de escena, justamente. Y bueno, tratar de que gente que se sienta relacionada a ese género, o música de los ochentas, que siempre fue muy fuerte ahí, bueno, que tiene un artista acá que puede escuchar que va a ser similar o parecido a lo que le gustaba o lo que escuchaba en esa época con un toque actual, ¿no? Pero es un poco eso, querer volver a meter en la escena el pop y los que se quieren sumar están recontra bienvenidos a que me escuchen. ¿Cómo defines a Avanzar, perdí el control y quién soy? Bueno, Avanzar es el primer disco que hago, que justamente viene un poco de haber tomado la decisión de hacerlo, lo viste, es lo que hablamos un poquito también. Siempre soy autorreferencial porque considero que sigo siempre en el mismo camino de seguir probando, nunca me quedo. Es como que no me conformo con que si el objetivo se logra, es como que hay que avanzar. Y si te caes hay que avanzar. Y si te equivocas no hay problema, hay que avanzar. Es un poco eso. Ese fue el primer disco que lo sacamos en 2016 y después ya empezamos con la metodología de los singles, como perdí el control y como quién soy. Que bueno, perdí el control es un poco también un tema autorreferencial de lo mismo. De no quedarse y a veces relajarse y perder el control. Porque uno está con tantos estereotipos o esquemas estructurales del pasado, de tus padres, de la sociedad. Bueno, relajémonos y probemos algo diferente. Y quién soy, que fue el tema anterior que sacamos antes de la escena el año pasado. Bueno, ese es muy personal también. Me lo pregunto yo, pero también se lo pregunto a la gente. O sea, quién sos a la larga, ¿no? O sea, Emilio, ¿vos quién sos después de tanto tiempo? O sea, siempre te viste así, como periodista. En algún momento dudaste. O sea, es un poco ese juego de cómo va el camino de la vida, me parece. Me parece muy rico eso, ¿no? Esa filosofía de vida de cómo es ese camino. Cómo vas transitando ese camino, cómo sube y baja. El amor, los miedos, la inseguridad, la vida misma están reflejadas en tus temas, Alcides. Totalmente. Calculo que, obviamente, son cuestiones que le pasan a todos. Particularmente, a mí el amor, el miedo, la inseguridad es algo que claramente me construye como persona, como Alcides. Pero, justamente, también hay trato de destrabar, ¿no? O sea, de la inseguridad, ¿cómo haces? Avanzando, perdiendo el control. El amor también. O sea, avanzando, dejándote llevar. Me parece muy rico eso cuando lo podés tratar de destrabar. Porque si no, es como que quedamos en ese círculo y el camino sigue, ¿me entendés? Hasta que yo tengo una frase muy fuerte que es, yo ya sé que me voy a morir. Entonces, cambiemos o probemos otra cosa. Porque si, total, para quedarnos en el mismo lugar hasta que no llegue la hora, es como que... Exacto. He leído que para este 2022 tienes pensado lanzar tres nuevos EP. Sí, 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 ya estamos trabajando en tres nuevas canciones. Casi siempre lo armamos una en el primer cuatrimestre, segundo, tercero, ¿viste? Para ir viendo también qué se va moviendo en la escena musical a nivel comercial. No te voy a mentir que siempre trabajo, además de hacerlo artísticamente como creo, veo comercialmente qué es lo que está pasando. Y también con mi productor, Axel Follin, vamos viendo qué estilo ponerle, de qué temas hablar. También porque ya mis primeros álbumes, ya hice toda mi parte de autocrítica personal y es como que ahora es más... Bueno, te escucho una... nosotros tenemos en Instagram una sección donde a la gente le pido que me cuente sus historias y enriquecerme de esos temas para empezar a escribir respecto a otras personas. Eso también lo utilizo mucho y esa es la manera nueva que estoy componiendo. Después te vas dando cuenta que casi todos tenemos esos mismos puntos en común, ¿viste? Alcides, te quería consultar también, vos viste que en pandemia todo estuvo quieto. Muy quieto por lo que todos conocemos. Pregunto, ¿en esos momentos aflora la creatividad de un artista? ¿Cómo ha sido en tu caso? Mira, en mi caso considero que no, porque el artista necesita de sucesos, de hechos para disparar la creatividad. Y justamente cuando vos no salís, no tomás un trago, no escuchás a un amigo, ¿no? Te falta información, te falta, ¿me entendés? Hechos. Sí, sí, ¿qué podemos escribir? Bueno, tuvimos un momento de estancamiento y creo que fue más por el lado de la reflexión de todo el mundo, ¿no? Calculo que varios han hecho un trabajo de reflexión o de análisis de lo que venían haciendo como artistas, ¿no? O como periodistas o como dueños de una empresa. Bueno, ¿para dónde vamos? No creo que a nadie se le haya... Bueno, algunos sí, obviamente. Pero me parece que fue un tiempo más de diagnóstico. Yo lo considero como, para Graham, una etapa de relanzamiento. Hoy estoy hablando con vos porque estoy seguro que en el 2020 dije, yo tengo que avanzar más firme. Con este objetivo. Creo que el 2020 a mí me agarró con eso, con dejarme los puntos en claro de para dónde voy. Y en este 2022 estás con un presente, con la escena, tienes en mente los tres nuevos EP con que estás trabajando ya, en los que estás trabajando ya, perdón, y ¿hay actuaciones presenciales también confirmadas? Confirmadas no, pero estamos buscando, hoy quieras o no, también otro de los. A veces lo que sucede en la economía argentina es que es difícil conseguir lugares o los arreglos, a veces para el artista independiente son complejos y no puede hacer muchas presentaciones de manera continua. Entonces, a veces, en mi caso, yo trato de hacer dos o tres presentaciones puntuales, que sean bien fuertes. Y no me vuelvo loco en el vivo. También porque considero que el mundo ya no va más por el en vivo, sino por el contenido de las redes. Y quizás la inversión económica la trato de hacer más en presentarme desde la parte de lo virtual. Después te puedo asegurar que en vivo soy igual de bueno como me escuchas en el disco. Pero si hay que elegir dónde hacer el gasto, me parece que hoy hacer un buen video, como el de la escena o que el disco suene bien o la canción suene bien, hoy me parece que se valora más o rinde más que hacer una presentación en vivo. Que quizás en otras épocas era la difusión, ¿viste? Entonces, yo hoy tengo esa elección. Estoy concentrado más en poder gastar una inversión en 13p, en otro video. Ahora sale un documental explicando cómo soy, cómo compongo. Me parece que estoy enfocado en eso. Obviamente hay que tocar, pero como digo yo, hay que saber cuándo gastar la energía en el momento correspondiente. Alcides, te agradezco mucho tu tiempo, la generosidad de tus palabras y esta posibilidad de conocer tu trabajo. Muchas gracias, Emilio. Es espectacular la entrevista, me sentí muy cómodo. Y bueno, espero que nos volvamos a ver prontamente. Con todo gusto. Un gran abrazo. Muy amable, Alcides. Chau, hasta luego. Adiós.